Es una zona, cuidado, acá no hay fuera de lugar, pero ahí está la salida de Karius, después el contra remate. Siente con este plantel alternativo y que les proclamó campeón. Termino para Mané, 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 GOOOOOL! De Liverpool, gol del cuadro de Jurgen Klopp, Sadio Mané, tremenda contratación, la temporada anterior para el cuadro de Anfield, en una jugada en donde pierde la pelota. En el contraataque, atención, aquí está Moreno, gran servicio, Salah, Salah, atrás el arquero, Ulrich haciendo una muy buena. De que caiga ese balón al área, a la meta, aquí está David Alava, el tiro, la pelota se va, finalmente desviada, ¿quién? Escripción de Carlo Ancelotti. Aquí está la pelota para donde tolizó el impacto, la pedía por ahí Robert Lewandowski, dice. Hace un par de campañas sensacionales con el Southampton, así llegó. ¡Uy! Se le va a escapar esa pelota, no. El doro monta, aquí está Alberto Moreno, ¡el tiro, tajador! ¡A tajadón de Ulrich! Todavía la mete en la zona muy... Para el Bayern, la vemos, la revisamos y la admiramos. ¡Qué barba! Sí, un gran disparo, la ejecución es perfecta, pero también... Ya cuando juega Origi es otro boleto. Fuera de lugar, posición adelantada de Frank Ribery. Bueno, se nos han escapado 32 minutos. Error en la salida de Corentin. Actualizó el francés, maneja un par de pintas del senegalés. ¡Qué servicio! ¡Moreno, desvío! ¡El arquero contra remate! ¡Gol! 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 ¡De Liverpool! ¡No sé! ¡No sé si llamarle golazo! ¡Solo! ¡Mane! ¡Por la jugada que hiciste por el costado! ¡Vean! ¿Qué le falta al United? Aquí está la pelota de Ribery. David Alaba. Alaba al servicio. ¡Remate! ¡El remate hubo ahí hasta incontronazo entre Thomas Müller y Hammer! Y Cebou se queda. Él fue dos veces anterior a... Coutinho, ese balón no alcanzó a bajar. Entonces ya tiene... Era una función, pues prácticamente de extremo. Aquí viene Javier Rodríguez, ¡el disparo! ¡Qué manera de pasar tan cerca de la guarida del alemán Lóreo Escarios! La baja de lujo, Kenti, aquí la vemos en sus primeros minutos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué jugada! Servicio, Diagonal, batón, al disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Gruchich! Ya habíamos mencionado lo de Mane, pero aquí esta jugada también no se queda corta, Paco. ¡Caramba! Esa posición de lateral derecho empezaría a hablar. Eso trasciende el día de hoy en medios españoles. Y atención, me parecía que había fuera de lugar de Sturridge, pero no señala nada. ¡Y de Vaselina! ¡Golazo! ¡Golazo de Sturridge! Sale lastivado, pero qué joya de gol. ¡Los aplausos de Klopp! ¡Y es el gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Sturridge! ¡Golazo de Sturridge! ¡Golazo de Sturridge!